...donde se está desarrollando una protesta por parte de la sociedad civil en contra de los apagones que en los últimos días han estado afectando a los zulianos. Juan Pablo Guanipa está aquí en esta protesta y nos comenta un poco sobre el sentir de la gente ante estos apagones. Inaceptable lo que está pasando en Venezuela, inaceptable lo que está pasando en el estado Zulia. El primer estado del país tiene cuatro apagones de tres o cuatro horas al día. La luz se va en la madrugada, no hay respeto absolutamente al descanso de la gente. No hay respeto al derecho que la gente tiene de poder contar con un servicio eléctrico. No hay sinceridad, ni por parte del sinvergüenza irresponsable de Maduro, ni por parte del usurpador de Omar Prieto. Sencillamente dicen que en 15 días lo van a resolver, que en un mes lo van a resolver, que en tres meses lo van a resolver, pero no hay absolutamente ninguna solución. Aquí se han invertido en Venezuela 40 mil millones de dólares, 40 mil millones de dólares para el sistema eléctrico. Nos han dicho que vamos a tener el mejor sistema eléctrico del mundo. Y hoy por hoy, en Venezuela, la luz se va todos los días, especialmente en el estado Zulia y en los estados fronterizos de nuestro país. Así que nosotros lo que estamos haciendo es ejerciendo el derecho al pataleo, el derecho a la protesta, el derecho a salir a la calle, a decir no nos calamos esto. Y le decimos a todo el pueblo de Zulia, a todo el pueblo de Venezuela, que tenemos que seguir luchando para atacar en su raíz esta situación. Y la raíz es la presencia de Maduro en la presidencia de la República, desconocido por Venezuela, desconocido por el mundo. Y la presión nacional e internacional va a hacer que esta situación se resuelva lo más pronto posible. Palabras de Juan Pablo Guanipa a propósito de su participación en esta protesta que se está desarrollando, repetimos, en el oeste de la ciudad de Maracaibo, en contra de los apagos. ¡Gracias!